¡Suscríbete al canal! Pero yo voy a ir al santuario Simplemente aterrizamos y esperamos a que nos den la misión como siempre Las instrucciones más bien Bueno, nuestra primera misión de reconocimiento ha fracasado Pero ya sabes lo que dicen Cuando la puerta de una plataforma de lanzamiento se cierra, otra se abre Y tras esa puerta hay un cohete más grande y con más piezas de telescopio Las cuales vas a ir a obtener para mí Ahora mismo Esto es muy emocionante para ti Esto es como el estilo de turno que te dice No, si te estoy haciendo un favor con esto Destruye y reúne partes de telescopios en una misma partida Yo voy a ir a las partes que tenemos cerca, a la primera santuario Y os enseño el truquito que poniendo el cursor justo donde termina la marca que pone en ellos Los de Epic Os lleva a la zona exacta Simplemente le damos con el pico para romperlo Y ahora lo recogemos con la E o el botón que vosotros tengáis Y ya tendremos el primero, son un total de tres Vamos a dejar que hable Y vamos a ir a por el segundo Y os voy a enseñar los que voy a recoger Que son todos los que están cerquita Por ejemplo en esta zona tenemos el siguiente Vamos a hacer lo mismo que en el anterior Lo rompemos con el pico Y lo recogemos Y dejaremos que hable el señor este Y ahora sí que sí vamos a por el último Que lo tenemos también muy cerquita de la anterior Tenemos que entrar dentro de esta especie de cúpula Y vamos a romperlo Voy a aprovechar a coger el cofre Ya que estamos Y lo recogeremos Este ya sería el último Y creo que no hay más fases Y efectivamente hemos terminado todas las fases Ya espero que lo podáis completar fácil Y os recuerdo que tenemos la serie de bug de experiencia Y nos vemos en la próxima Dale a like Y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto Vampirillos Adiós